Ante el reporte entregado por la policía el pasado martes sobre la captura de una persona implicada en un robo y de quien se suministró por parte de las autoridades una fotografía de espaldas del señalado de haber cometido un hurto, vino la reacción de la madre del aprendido, quien quiso aclarar la situación de su allegado. Al hijo mío lo llevaron preso por alimentos, a él ya lo habían capturado por los alimentos, ahorita lo volvieron a capturar porque resulta que los papeles que tenían que venir de Cúcuta no han llegado, donde se encuentra el pasisalvo, ahorita me lo están culpando de que el domingo en la noche lo agarraron y dicen que fue por hurto, que es por robo y eso no es así, yo tengo los documentos y tengo todos los papeles de la vuelta que hemos hecho y esos papeles no han llegado de Cúcuta, a él fui a la Defensoría Cúcuta, estuve en la Defensoría Quinocaña y en todas partes, entonces me parece injusto que vayan a culpar al hijo mío de cosas que no son. El hombre fue conducido al centro penitenciario y carcelario a la espera de su situación legal, donde sea aclarada ante la situación que la misma madre explicó. Sí, ya se le canceló a la señora, tengo el pasisalvo, tengo todos esos papeles, lo que pasa es que como ese proceso lo mandaron a Cúcuta, entonces según la Defensoría de aquí de Ocaña me dice que esos papeles no han llegado, ya van cuatro meses y hasta ahora no he podido solucionar nada, y en la noche que lo agarraron entonces vienen y lo culpan de cosas que no son. La foto suministrada por la policía no revela ninguna identidad del capturado, sin embargo se accedió a la petición de la madre del aprendido.